¡Ay, Erba! Me traicionaba el subconsciente. ¿Por qué? Todavía me extrañas. Ay, cositas. Bueno, otra cosa, Memo. Ahorita me toca dar unos dulces. Buenos días. Hoy tenemos un vida media muy futurista. Y vamos a comenzar con Mier Automata. Este juego que está para PlayStation 4, digamos que es un mundo futurista. Totalmente ya como que se acabó la civilización. ¿Por qué? Porque una pelea entre aliens y robots quisieron que los humanos se fueran a vivir a la luna. Pero los humanos quieren regresar a la Tierra. Para eso construyen unos robots, que es el que estamos viendo, B2. Este robot, junto con un compañero, trata de como que infiltrarse, poder ver qué es lo que estás haciendo. Pero como va avanzando la historia, vas conociendo más cosas realmente, cuál es el propósito de ellos. Porque cuando tu personaje, digamos, estás jugando, se muere, se queda ahí y tienes que recuperar, digamos, tus armas, tus conocimientos que habías dejado ya con ese robot. El juego se juega de una manera en 2D y 3D. ¿Qué me refiero a 2D? Como tipo Mario Bros. Cuando lo jugabas de lado, en 3D totalmente la cámara, desde arriba. Entonces, el juego gráficamente no es espectacular, pero es sencillo, pero te da una mecánica de juego muy diferente. Algo que ya se está perdiendo mucho en la industria de los videojuegos, que se olvidan totalmente de la manera de jugar o ya le ponen las mejores gráficas, se olvidan un poquito de la historia. Ni el automata, la verdad, sorprende y ha sorprendido a muchos críticos alrededor del mundo. El cual ya está disfrutado, es muy bueno. Memo, pero no le tira mucho a Final Fantasy. No, para nada. Tiene un estilo, digo, es de Platinum Games, la descripción Bayonetta, de la compañía creadora de Final Fantasy. Y vámonos con cine, porque es Vida Media Futurista. Tenemos La Vida Inteligente. Esta película que ya se estrenó hace unos días. Fíjense. Se trata de una vida así, inteligente. Inteligente, exactamente. Tú lo puedes comprender muy bien, Ángel. Gracias. Sí, es una persona inteligente. Claro. Sí, no es de Ángel, velo, velo. No es de esa mirada. Sí. Pero bueno, bien inteligente, ¿qué es esta apuesta? Es un thriller, digamos, de terror, te recuerda un poquito de Alien, porque todo está en una nave, todo sucede en una nave. ¿Qué es lo que pasa? Van a Marte, traen una, como que encontraron algo, lo suben a la nave y empieza toda la historia. ¿Como la de las serpientes en el avión? Eh, sí. No, Ángel. Claro, es una realidad. Nada que ver. Ese era de un ataque terrorista con serpientes. Y con malas palabras. Y este es de vida, este... Extraterrestre. Míjate que de repente te da un aire a Alien. ¿Se acuerdan de Alien? Es lo mismo. Sí, claro. Sube en el Alien, se hace todo un caos dentro de la nave. Pues aquí maneja un poquito lo mismo. Yo creo que ahorita la tendencia mucho en el cine va a lo futurista. Y esto lo vamos a ver con la siguiente película que les voy a presentar. Esa película que ya se estrena este fin de semana, Ghost in the Shell, que ha tenido muchas críticas, porque la protagonista es americana, está basada en un manga que también fue anime, ¿sí? Salió por ahí a principios del 2000 el anime. Pero aparte este universo es como súper extenso, ¿no? Es lo que platicamos. Es extenso, es futurista, es en Japón. Es muy extraña esta película, sobre todo los personajes. ¿Qué es lo que sucede? El personaje principal es como una... No es un espía, es un mayor que se encarga de resolver misiones secretas. Como imposibles. Exactamente, Andale, como misiones imposibles. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Ella se empieza a dar cuenta de que hay algunas cosas que no encajan. Ella es un cyborg, pero tiene algunos recuerdos de su vida pasada. Es un robot para la gente que no sepa, ¿no? Sí, un robot. Tú lo sabes, ¿no? Un cyborg, un robot, sí, ¿verdad? Yo te la recomiendo mucho, Ángel. La verdad, esta película te va a dejar con la boca abierta. Sí, exactamente. No, bueno, se va a quedar con muchas dudas. Pero aún así, esta película te atrapa por la esencia, digamos, en la fotografía, la música. Sí tiene mucho, mucho parecido con el anime. Hay algunas cosas que quitaron del anime, otras cosas nuevas que pusieron, pero todo el tiempo te tiene atrapado. Yo te recomendaría que la vieras en pantalla, IMAX. Es sorprendente los efectos visuales que tiene la película, la música, las secuencias de acción, y créanme que es una buena adaptación. No la mejor, pero es una buena adaptación de un anime. Oye, este es para un nicho muy específico de público, ¿verdad? Sí, exactamente. No es para todos, de que, ay, voy a llevar a mi hijito. No. ¿En serio no? No es para ti. No, porque sí, de repente van a decir, ¿qué está sucediendo? Ya ves, Ángel, no es para ti, Ángel, porque no entendería nada. No, está mucho el robot. Y ahorita no hay intercambios en el cine. No, pero aquí es una persona cibernauta, ¿no? Sí. Pues siempre estás en la luna, entonces... Sí, como no, me encanta... No, no es previo, ¿verdad? Sí, me encanta mucho ir ahí, el caldito que te dan previo antes de comerte. ¡No! No, pero previo está en otro mundo. Bueno, pero bueno, este fue un video de media futurista, ya saben, la recomendación es que el fin de semana, y la próxima semana... ¿Qué vas a regalar a la gente? ¿Qué vas a regalar? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vete, entonces! ¡Sí!